¡Oh! 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 Tenés muy frío. y y y y y y y y ¡Mierda! ¡No comprendes que es mierda y llevas a la mierda! ¡No parece hermano no te van a hacer! ¡Ey! ¡No se te viste a mi amigo! ¡Te mueran un toque a su casa que se te abraza! ¡Vos tenés el contrajero y tenés la pena pero no te han dado! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos Y me gusta Tengo este ritmo Si eres tu cuerda Amo te gusta Te gusta la verga Y con esto de seguro Te gusta la verga Vos decís que me gusta la vergana Vos decís que me gusta la vergana No me gusta la verga Vos crezones rapero Y decís que tenés el hunde Ay, 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 tienen su jerga Ese ritmo Ponete en el momento Te pasaste de tiempo Te pasaste de tiempo No podés ni rimar No la agotaste, no trabas Ahora vos te vas Ay, me parece que a este la rima las obras Ay, a este la rima las obras Porque vos decís que me pasé de tiempo Prefiero pasarme de tiempo Y no dejar tres de sobra Ay, no dejar tres de sobra Pero me parece Después este cobra Que me rima de buena Y esta de sobra Porque no puedo rimar Y con esto no Usted va a hacer lo que sabe al otro Claudio está de vuelta Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso La suelta del tren Dos, uno Pasa Claudio